La biodiversidad es la vida. La biodiversidad es nuestra vida. Nuestro planeta ya no es el mismo. Los ecosistemas están en riesgo. Nuestra biodiversidad se ve amenazada y, por tanto, los servicios que la naturaleza nos brinda como purificar la atmósfera, producir combustibles, alimentos y más, pueden colapsar. Esta situación ha hecho que la Asamblea de las Naciones Unidas declare el 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad. Con esta denominación creo que debería llamar mucho la atención a todos los peruanos en el sentido de que somos un país megadiverso. Es decir, estamos dentro del grupo de países que albergan más del 60% de la biodiversidad en el planeta. Perú es uno de los países más ricos del mundo, uno de los 10 países más ricos en ecosistemas, en paisajes, en plantas cultivadas, que sirven mucho a la humanidad, en animales. La biodiversidad implica un mayor esfuerzo de poder hacer investigaciones. Implica también para nosotros el poder despertar el interés de nuestras instituciones que se encargan del gobierno del país para poder manejar mejor la biodiversidad. Desde el año 92, cuando entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se han llevado adelante muchos esfuerzos de parte de instituciones públicas, instituciones privadas, por conservar la biodiversidad, tanto a nivel de proyectos, estrategias, normas jurídicas y políticas públicas. La creación del Ministerio del Ambiente en el 2008 es un hito importante para que la línea de gobierno tenga entre sus prioridades la conservación de la biodiversidad. En ese sentido, algunas propuestas han nacido de esta cartera. El país, en un proceso de cambio climático, de frustración frente a la cumbre de Copenhague, antes de Copenhague, ya en Poznan, el ministro Brack había hablado, necesitamos unir esfuerzos para conservar nuestros bosques. Esa iniciativa de conservación de bosques se traduce en un proyecto especial, conservando juntos. Pero nuestras necesidades son muy grandes. No tenemos todos los recursos para poder conservar todos los bosques de nuestro país. La deforestación de bosques explica en el país el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los mayores problemas que enfrenta el país es la tala ilegal, agotando nuestro recurso bosque. Recordemos que el mueble, la leña o la hoja en la que escribimos proviene de un árbol. Además, comunidades de aves, insectos y otros seres vivos dependen de un árbol para su subsistencia. Este es un problema que se viene además arrastrando desde hace muchos años, pero que a partir de la ley forestal, que en su momento se dio, los cambios que se están tratando de hacer a este marco normativo a partir de los sucesos de Bagua, posiblemente conlleven a tener una nueva legislación más moderna, más eficaz, más efectiva. Y con los marcos institucionales adecuados para llevar adelante una buena gestión de los recursos forestales. La contaminación del aire, mar y tierra también se excusan en otros problemas que perjudican a nuestro país, con nada menos que 84 ecosistemas de los 104 existentes en el mundo, 28 de los 32 climas identificados en nuestro planeta. En algunos lugares se predicen pérdidas de especies porque las especies no se van a adaptar a los cambios climáticos. Especies que están adaptadas a vivir en un rango estrecho de temperatura, digamos entre 15 y 20 grados, un grado más de temperatura puede significar la extinción de estas especies. Entonces si con esto se va a alterar la distribución de las especies, la composición de las comunidades también se va a ver alterada. Entonces uno de verdad tiene que preocuparse por proteger la mayor diversidad de hábitats para que estas especies tengan sitio donde ir y que todavía siguen estando protegidas de los diferentes riesgos a los que se ven expuestos. Para saber cómo actuar en estos cambios es necesaria la investigación. En el Museo de Historia Natural se documenta nuestra biodiversidad, pero existen dificultades presupuestarias para seguir investigando, así como infraestructura. El mobiliario en equipamiento es producto de los proyectos de investigación de los profesores, conseguidos no solamente dentro de la universidad, entonces en los concursos de fondo de desarrollo universitario, sino en concursos internacionales o en concursos que llama el Consejo de Ciencia y Tecnología en nuestro país. Un componente y un actor importantísimo son justamente las poblaciones indígenas, las poblaciones locales, depositarios de un conocimiento ancestral y tradicional valiosísimo. Diferentes estudios de investigación han mostrado que gracias a ese conocimiento tradicional sobre los usos, las características, los compuestos activos y los usos de estos compuestos de alguna planta en particular, ahorran 10 años de investigación. 10 años de investigación son millones de dólares. Yo he empezado aquí en el Perú trabajando como antropólogo con los indígenas de la selva y ellos eran los primeros a presentarme la idea que plantas, animales tenían su inteligencia. La ciencia ahora está coincidiendo con las conclusiones de los mismos indígenas. De los chamanes. Nosotros como país no tenemos la capacidad científica ni tecnológica para justamente proteger a través de derechos de propiedad intelectual los componentes de nuestra biodiversidad. Más bien lo que hay que hacer primero es promover una consolidación de las capacidades de investigación y desarrollar esta biodiversidad. Por ejemplo, Madre de Dios es la región conocida por ser la región con más áreas protegidas. Pero allí no existe una facultad de biología, por ejemplo. Los habitantes de Madre de Dios conocen su biodiversidad, pero no hay científicos de Madre de Dios estudiándola. Hay muchísimos ornitólogos que han venido al Perú y que lo han recorrido de pies a cabeza y que sabemos, tal vez conocemos la mayor parte de la diversidad de bebés que tenemos. Para mamíferos es más difícil que no los conozcamos porque generalmente son más grandes. En cambio, los mamíferos marinos seguimos encontrando especies nuevas. No existe un único inventario o una única base de datos donde podamos identificar exactamente lo que tenemos como país. Pero lo que hay es mucha información dispersa, que no permite en todo caso encontrar muchas veces los datos y la información de forma fácil. El problema que tenemos ahora es que el planeta está cambiando tan rápido que entre que conocemos a todas las especies que tenemos, se nos acaba el planeta. Entonces lo que estamos haciendo ahora es usar especies indicadoras. Por ejemplo, el tema de la anchoveta, como tú lo mencionas. La anchoveta es la base alimenticia de todo un ecosistema. Entonces tú proteges la anchoveta y proteges a todos los que dependen de ella. Veda de veda, así en el Perú, solamente existe para ciertas especies. Por ejemplo, para la anchoveta porque hay una explotación tan intensa que la gente no... Que si uno no pone una veda, se acaba la población. Pero por ejemplo, el tema del camarón, tú has visto, ¿no? O sea, por año, recién ahora se le está dando difusión al tema. Entonces todo este tema del camarón ahora se conoce porque abrió la boca Gastón Acurio, porque a pega se puso el sombrero y dijo, bueno, vamos a trabajar juntos para cerrar un periodo del año para que no se coma camarón. Somos casi un país gourmet, sin habernos dado cuenta hasta hace muy poco. Creo que ahí es nuestra gran riqueza de la diversidad de cultivos. Pero tenemos que tener en cuenta que muchos de esos cultivos se ven amenazados por otros cultivos que son más comerciales. Entonces muchas veces esas políticas de exportación o los grandes productos sacrifican la diversidad nativa. Y eso sería algo para trabajar en conjunto, incluso con las empresas que promueven estas exportaciones para también mantener la diversidad de papas, que bueno, es una de las más altas. Pero también tenemos de frijoles, también tenemos de ajís. Nuestra biodiversidad está en riesgo. No es una ficción como la exitosa película Avatar de James Cameron, en la que se privilegian otros intereses antes que proteger la fauna y flora de Pandora, un planeta alienígena. Nuestro país posee biodiversidad, real, hermosa y frágil. El Museo de Historia Natural posee un herbario donde están incluso los archivos de Raimondi, Apoyo y Letra, registrando una muestra de cada planta encontrada. Posee áreas que registran nuestra zoología, botánica, minerales, además de fósiles. Esperamos que el oso de anteojos, el cóndor, la tortuga que aquí aparecen estáticos, sigan en su hábitat por mucho tiempo más y no sean mañana un registro de su desaparición. ¡Gracias!